De corazón a todos, bienvenidos. Todos los que estamos aquí estamos comprometidos, por encima de todo, con nuestros alumnos. Estoy convencida de que estos dos días serán la verdadera celebración de vuestro éxito educativo que podremos compartir también con tantas otras personas comprometidas con la educación emprendedora desde otras instituciones. La belleza de la educación emprendedora es que nos permite ser innovadores, abordar la emprendedora desde una perspectiva diferente, enseñarlo no como disciplina tradicional, sino como algo más emocionante. Y como educadores, tenemos que ser emprendedores si queremos que nuestros estudiantes sean emprendedores. Aquí hay reunidos más de un centenar de los mejores docentes de España y eso es una riqueza. Hemos leído sus proyectos, los hemos visitado en el centro, hemos hablado con sus alumnos. Lo que ha tenido este proyecto por parte de la Fundación Príncipe de Tirona ha sido el rigor con que lo hemos hecho. Tenemos que procurar ver experiencias de otras personas. Estamos muy centrados en nuestro trabajo con nuestros alumnos, en nuestra aula y quizás tengamos que asomarnos fuera a ver qué sucede. Y es muy interesante que alguien aporte siempre algún matiz a lo que está haciendo. Yo creo que es vital porque jornadas como estas te permiten abrir la mente, te permiten tener nuevas ideas, tener contactos con otros centros. Tenemos que hacer los centros educativos líquidos. Hay que intentar romper los muros. Y la marea de instituciones y organismos públicos y privados tienen que intentar aportar al sistema educativo. Lo que haces hoy es lo más importante para el futuro del mundo. Hemos podido ver mucha práctica de emprendedoria, de proyectos innovadores. M'agrada mucho escuchar las otras propuestas de los otros institutos. Creo que han estado muy interesantes y nos pueden aportar muchas cosas para, de cara a un futuro, hacer más proyectos de este tipo. Si me llega algo de las jornadas, son las vivencias que he vivido con vosotros, vuestras experiencias. Y os lo digo en serio, me habéis generado muchísima más ilusión de la que yo venía con el tema de la educación. La infancia es la pieza clave que nos vincula al futuro. Debemos saber cómo queremos ese futuro. Y si queremos un buen futuro, debemos garantizar a esas personas que sean capaces de ser protagonistas de su propia vida y compartir su riqueza adquirida a través de la educación con los demás. ¡Gracias!